Un cuarteto, Doña Chicha, el malaguetón, Federico y Martín. Oye, mamacita, qué cuarteto. Aquí está Jenny Pequelinda, dice, muerta de risa, oyendo las cosas del malaguetón. Dice Vladimir Cruz que le ha encantado el tema, el nuevo tema de Gerardo Gando, que se llama Mentira, Dios mío. Dice Arturo Lapaque, le encantó el tema Mentira, aquí gozando también con el programa El Mismo Golpe. Dice Terence Escalante que está taradeando. Me, me, mentira. Papá, papá, papi, 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 me, 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 mentira. Vamos a ver qué más, qué más por aquí. Bueno, fecho, fechoría, como siempre, reportando la sintonía de este programa desde la ciudad de Nueva York. Dice Manuel de la Cruz, pero bien el malaguetón activo desde Santiago. Wow, malaguetón está matando, Dios mío. Mira qué bien. O sea, muchas gracias a los admiradores míos, fieles. Ustedes tranquilos, que meten manos guayabos. Que meten manos guayabos, la yeca, allá. En la avenida. En la avenida. La conversación, una conversación de ustedes dos de la calle. De esas conversaciones de la calle, como que están hablando de lo que van a hacer el fin de semana. No, no, les voy a montar una de una malagueta. No, 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 no. O sea, para darle parábola. No, 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 vamos a hablar. Nos vamos a hacer el fin de semana. En el fin de semana, o sea, dos panas que se juntan en la calle. Oye esto, Joaquín, oye esto. Dos panas que se juntan en la calle y están planificando que quieren hacer como un cobre una cosa en el fin de semana. Y se encuentran con el lenguaje de hoy de los barrios. Dale. ¿Qué es lo que es de lo mío? Dale a loco de la vuelta. Tranquilo, loco, mira, hay un meneo para el fin de semana, loco, pero estoy complicado. ¿Está cortijo? No estoy cortina, si no lo trabajo. Pero yo me voy a escapar, dame la luz, ¿qué, lo qué? No, yo este fin de semana yo voy a hacer tipo mundo sobre ruedas. Ya. Me voy a poner los patines, voy a arrancar para Santiago. Sí, está bien ahí, yo lo voy a coger CD de muchas canciones. ¿Cómo lo va a hacer? Variado lo voy a coger. Todo variado. Yo. Yo quería ir. Coño está buena esa. La voy a coger CD de muchas canciones, vamos variado. Deme en bicicleta, Jera, deme en bicicleta. Sí, no, yo estoy, yo estoy, yo tengo problemas porque estoy más ocupado que el abogado de Omega. ¿Sí? Sí, muchacho. Está complicadísimo. Está complicadísimo, tengo la doña que no se me quita del lado. Pero yo busqué ahí, yo busqué un, busqué un tremil. Sí, busqué un tremil. Sí, busqué tres remolachas. Sí, busqué tres remolachas y nada más me faltaba una bomba. ¿Cómo así? Sí, porque me voy a explotar lo que voy para acá. Nada más te faltan los fósforos. Sí, yo no cojo esa. Y la mecha, sí, loco, hay que hacer una verdadera vuelta. ¿Y la carajita de la segunda? Sí, va a hablar de ese venu, eh. Dame la luz. ¿Moyerick de ese venu? Dame la luz, eh. Esa pancha. ¿Tú sabes que ella vive arriba de la caban? Sí, sí, sí. Sí, entonces. Arriba de la banca. Arriba de la banca. Y lo que pasa es que estamos hablando alberré. Ah, ah. Alberré. Sí. Alberré. Exactamente. Entonces, ella vio que lo que es conmigo, ella es la bichuela. Sí. Sí, cuando estábamos en la gira. La gira. Sí. La visió la gira. La visió la gira. Estaban allá y ella vio que todo el mundo está en Brugales. Yo me fui por un buchanacito ahí, tranquilo. ¿Lo buchanéaste? Sí, lo buchané ahí, ella vio que lo que es con el Juárez mío me mandó a decir que lo de la luz. El Juárez mate. Ella se puso moca cuando yo saqué a Qualey y a Correa. No sé. ¿Los dos negros? Sí. Sí. Dijo, por ahí están bebiendo heavy. Sí, ella vio que lo fue con nosotros, que nosotros andamos haciendo bultos de meter ropa pino para los campos. No, no, lo estamos haciendo a nivel de mayor de edad. Aquí nada más se debe 18. Nosotros le metemos a esos 18. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Dame la luz tú. Porque tú eres que, ¿me entiendes? Contigo que ella es el verdadero ambiente. Ella es un lío porque es que ella me dicen que es un leather. Sí. Es un leather. A un pana mío. Y ahí no se traduce. El final tampoco se traduce. Me dicen que ella es un leather. Sí, porque le encontró a un pana mío que ella le estaba dando la bisabuela. Sí. ¿Sabes qué es la bisabuela? Sí.